voz de la patria grande una multitud ayuda a rescatar personas de una casa destruida tras un ataque israelí en gaza el hecho ocurrió en la ciudad fronteriza de rafe en el sur de la franja de gaza zona a la que israel pidió a los civiles buscar refugio ante su inminente ofensiva terrestre por el norte en redes sociales circula un vídeo en donde se puede haber a una multitud de ciudadanos palestinos y paramédicos ayudando a evacuar a personas de una casa destruida por un ataque israelí en la franja de gaza residentes de un barrio de rafe en la frontera entre egipto y la franja de gaza ayudan a evacuar a personas de una casa destruida tras los ataques del ejército israelí las imágenes habrían sido tomadas en un barrio de la ciudad de rafe en el sur del enclave zona en la que israel había ordenado previamente a los civiles palestinos buscar refugio ante su inminente ofensiva terrestre por el norte según los reportes las fuerzas de defensa de israel bombardearon este martes por la mañana a las ciudades de han yun y siderafe en la frontera con egipto causando al menos 70 muertos por su parte las autoridades egipcias informaron que el cruce fronterizo de rafe una ruta clave para los suministros humanitarios que se necesitan en la franja no ha sido cerrado oficialmente pero se ha vuelto inoperable debido a los bombardeos israelíes sobre el lado palestino los 2,3 millones de residentes de la franja de gaza se han quedado sin agua y electricidad lo que ha llevado a los servicios de salud al borde del colapso ante la escasez de combustible para los generadores de los hospitales cientos de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares siga la escalada de hostilidades entre israel y jamás en nc 20 voz de la patria grande